En el sector de Pichile, 15 kilómetros al suroeste de la ciudad de Osorno, sus habitantes reclaman que deben soportar el mal olor y la contaminación que genera el colapso de la macrofosa séptica de la localidad, la que recibe los desechos de todas las viviendas que residen en el lugar. Esta situación ha provocado una serie de reclamos por parte de los vecinos, por lo cual durante esta jornada llegó la autoridad sanitaria junto al gobernador para observar lo que sucedía con estos desechos. Felipe Vergara, jefe provincial de la Seremia de Salud, dio a conocer la denuncia que se realizó el pasado fin de semana informando que la fosa séptica cedió. Hubo una denuncia el día sábado con el colapso de la fosa séptica de la comunidad de Pichil. Pudimos apreciar técnicamente que cedió la fosa que era de concreto, se desarmó, por tanto todos los residuos estaban virtiéndose a un cauce de río, un cauce de un pequeño estero que hay. Me comuniqué inmediatamente con la municipalidad de Osorno, cosa que técnicamente no explicarán cómo están haciendo el proceso de recuperación de esos lobos y cómo lo están disponiendo. Asimismo, Vergara sostuvo que se llevará a cabo un sumario sanitario, solicitando además a la municipalidad de Osorno cuál será la contingencia que se desarrollará ante este hecho. Estamos bastante enterados de cómo está funcionando el tema, nosotros vamos a levantar un sumario sanitario y vamos a solicitar también que la municipalidad nos entregue por escrito cuál va a ser la contingencia que va a implementar mientras soluciona este problema. Las casas obviamente que necesitan tener nuevamente un sistema, mientras tanto se activa este protocolo de emergencia y por eso es que les pedimos a la municipalidad que tenga esta contingencia instalada ya mientras tanto se soluciona este problema. Por su parte, Edilia Cosio, presidenta de la Junta de Vecinos de Pichil, quien vive hace 21 años en el sector, expresó que llevan exigiendo 12 años una planta de tratamiento de aguas servidas, comentando que ya no se puede vivir así. La municipalidad, por lo menos siempre los ha apoyado. Ahora supuestamente va todo bien ya, se supone que este año a lo mejor empezarían a hacer la planta de tratamiento. Ojalá, porque nosotros tenemos una población de adultos mayores acá, tenemos una escuela. ¿Y usted cree que es digno vivir así? Para nadie. Trabajamos toda una vida para después quedarnos en la casa tranquilos, descansar y no vivir así. Disculpando la palabra, el olor a mierda. Desde la municipalidad de Osorno, explicaron que la macrofosa existente socavó, por lo cual están en proceso de construcción de una nueva que cuente con la misma capacidad, como también la construcción de un pozo de drenaje para que no vuelva a pasar la misma situación que ya tiene a los vecinos del sector de Pichil sin poder disfrutar su vida como corresponde.